Ahora televidentes, pues la región del Catatumbo es uno de los sectores del país en donde se presenta la guerra de todos contra todos. Guerrilla del ELN, contrabandistas, bandas criminales, pero poca presencia de las autoridades, es lo que afirman analistas del conflicto armado. Cable Noticias, por medio de sus fuentes, conoció que en los próximos días las autoridades emitirán una alerta temprana de la situación de orden público que se presenta en esta parte norte de Santander, en donde se comienzan a ver reclutamientos a menores de edad por parte de actores armados y también desplazamientos masivos de las comunidades. Veamos al siguiente informe. Esta es la guerra de todos contra todos. Grupos armados como el ELN, el antiguo EPL o Los Pelusos, parte del Clan del Golfo, bandas criminales y contrabandistas que operan en el Catatumbo, se están enfrentando entre sí. El objetivo común es establecer el control territorial de la zona fronteriza. El Catatumbo hoy se considera un botín de guerra en el conflicto armado colombiano. ¿Qué es lo que tiene el Catatumbo? Tiene primero lo que se llama un ángulo muerto y es la posibilidad que los grupos armados colombianos pasan la frontera con Venezuela y justo al otro lado del río se quedan, instalan los campamentos y saben que las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia no los puede perseguir, pero que la Guardia Nacional venezolana tampoco llega hasta ese punto. Delitos como el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y combustible de contrabando son los que se registran en los 11 municipios del Catatumbo. Las fuerzas militares tienen un componente de fuerza importante, pero lo que no hay es una presencia habitual del Estado, no hay infraestructura y no hay una oferta estatal. Según los analistas, las autoridades empezarán a emitir alertas tempranas, ya que comienzan a identificarse algunos casos de reclutamiento de menores y desplazamiento masivo. Sí se ha incrementado nuevamente el tema del desplazamiento forzado por la llegada y la presión de estos grupos armados a todas las comunidades que hay en el Catatumbo. El informe más reciente de la Defensoría del Pueblo afirma que en lo que va del año ya son 17 asesinatos a líderes sociales en Norte de Santander. Wilmer Burbano, Cable Noticias. En Colombia son dos puntos específicos en donde estos actores armados hacen la lucha de control territorial. Uno de ellos es la zona del Pacífico Colombiano y el otro es el Catatumbo, como ustedes lo podían ver en la nota anterior. Desde el Centro de Bogotá, Wilmer Burbano, Cable Noticias. ¡Suscríbete al canal!